Macaray, 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 Macaray Hello mi amor, ponte linda que hoy juegue el ídolo Y si no me acompañas, árbitro, sácale la tarjeta roja Vamos Macarellos, do it, do it, everybody, do it Living la vida loca, con mi equipo el Macaray Living la vida crazy, ídolo azul celeste Macareño ambateño, vivamos la vida loca Me levanto muy contento, hoy juega el Macaray Bandera bombo y mi joda bullanguera Everybody ready, el bella vista Enfermedad que no, que no me mata Enfermedad que me, que me da vida Yeah! Living la vida loca, con mi equipo el Macaray Living la vida crazy, ídolo azul celeste Macareño ambateño, vivamos la vida loca Changas blancas, changas morenas Que al balón le saben acariciar Lindo toque, mucho ñeque rumbo al gol Como ríe, como goza el fútbol Eres mi llanto, mi alegría y mi tristeza Eres mi gloria, mi orgullo y mi grandeza Yeah! Living la vida loca, con mi equipo el Macaray Ambateño, macareño, vivamos la vida loca Les canta Pepe Luna, el chichi For you, mi amor Living la vida loca, con mi equipo el Macaray Living la vida crazy, ídolo azul celeste Macareño ambateño, vivamos la vida loca Me decía mi viejito Macareño Ay hijito no sabes lo que es amar En la tierra, en el cielo, en el infierno En mi vida siempre serás el campeón En la A, en la M o en la B Yo a tu lado siempre estaré Yeah! Living la vida loca, con mi equipo el Macaray Living la vida crazy, ídolo azul celeste Macareño ambateño, vivamos la vida loca Me decía mi abuelito Macareño Ay nietito no sabes lo que es pasión Goleador si me haces un gol mañana Yo te juro te regalo a mi ñaña El fútbol de todos la pasión Macaray mi gran amor, mi obsesión Yeah! Living la vida loca, con mi equipo el Macaray Macareño ambateño, vivamos la vida crazy Macaray, Macaray, Macaray Macaray, Macaray Macaray Gracias.